Me resulta absolutamente, es 11, 11 de julio del año 2020 y son las 22 con 20 y me resulta absolutamente imposible comenzar con Hugo Gutiérrez y Lorenzini, el demócrata cristiano, en cada teta, me resulta imposible empezar sin Supertanker, ¿dónde está? Supertanker, mi gato, mi gato, esto es Redolés, informa y comenta, con comentarios, actualidades, poesía y mi gato blanco, que es lo más lindo que hay. Bueno, en realidad hay otros gatos también lindos en esta casa, vive Lola, la gata sola, vive Chico César, el gato Lumpen y vive Lucy, que las inglesas le dicen Lucy y que los chilenos le dicen Lucy y Supertanker, el gato avión. Muy serio, muy responsable, muy amigo de sus amigos, ahí mira la cámara con mucha seguridad, tiene muchos seguidores y seguidoras y eso, con esta medida. Y él ya da el comienzo del programa y se retira. Se retira porque cree que le pagan muy poco acá en el canal. Gracias. Y bueno, se paga tan poco que la verdad es que no vale la pena, no vale la pena estar mucho rato con su rostro de gato, diciendo aquí está Redolés, informa y comenta. Hoy día San Benito y Santa Benita. Saludos en primer lugar a la señora Benita Esther Saez Faúndez. Saludos. Saludos Benita, bonita, allá en las cruces, tierra de poetas. Saludos también a Benito Nieto de Silvia Castro, alias La Chibi, y Carlos Maturana, alias Bororo, pintores ambos. Benito. También saludos, aunque no lo conozco personalmente, pero soy un admirador de su padre, a Benito Cerati, hijo de Gustavo Cerati y de Cecilia Amenábal. Creo que es el apellido de ella. La chilena. La esposa chilena. Siempre hay un chileno metido en todo esto. Estoy escribiendo un artículo sobre eso. Lo voy a publicar luego. A propósito de la muerte de Benny Mardones, hijo de chileno, y que tuvo un one hit wonder en los 80 y después se replicó en los 90, que se llamaba Into the Night. Llegó al billboard quemante de los Estados Unidos. Benny. Mira, a lo mejor era Benito también. Benny Mardones. Benny. Bueno, la votación de la Cámara de Diputados, que aprobó el retiro anticipado a los fondos de pensiones, no dejó indiferente a nadie, y menos al inventor de la CFP, el hermano del presidente de la República, el hermano de Sebastián Piñera, vale decir, José Piñera Echeñique, quien publicó una frase de Winston Churchill, que dice, nunca rendirse, nunca, 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 en nada grande o pequeño, nunca, nunca ceder, excepto por convicciones de honor y sentido común. Nunca ceder a la fuerza, nunca ceder al aparente poder del enemigo. La pregunta que queda rondando es qué parte del honor o del sentido común no entendió José Piñera, ni la derecha financiera chilena que está emputecida por la aprobación del 10%, porque el sentido común dice que en una pandemia evidentemente que la gente puede recuperar su ahorro y no dejárselo al capital financiero. La AFP pierden y pierden plata y, oye, perdiste 15 millones porque vino la crisis subprime y vino la crisis asiática y vino, perdiste plata, te comunico, pero quiero retirar mi 10%. Ah, no, 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 ahí voy a sonar, ahí cagaste, güa. Son muy caras rajas, güa. Y si hablamos de nunca ceder, excepto por convicciones de honor, ah, es que la derecha no tiene honor, si esa hueá ya está clara, güa. Porque si tuviera honor, lo honorable sería devolverle la plata a esa pobre gente. Además, la nota simpática, la nota divertida, diría yo, la pone en escala rubiar, échame a mí la culpa, échame, que se echa la culpa de todo y que dice algo así como que las AFP no ganan nada. En The Clinic, que apareció una entrevista, las AFP no ganan nada, güa. O sea, lo hacen de buena onda que son, pues, bueno. Las AFP son muy buena onda. José Piñera, pero es la raja, güa. Son tan buena onda, güa. No sean tan buena onda. Y, bueno, como en toda situación de tipo de conflagración, de enfrentamiento entre poderes, nos faltan los que se dan vuelta a la chaqueta. Lagos Bebel, Ricardo, compañero, usted le digo. ¿Cómo? En un momento, ¿qué dijo Lagos Bebel? Afirmo que el Senado votará a favor del 10%. Dijo Lagos Bebel. Y después dijo, no he encontrado un argumento que me convenza que es una buena política. No ha encontrado el argumento. O a lo mejor encontró un argumento que le decía que era una mala política. Pero, ¿cuál es el argumento, Lagos Bebel? Vamos. Tú sabes que yo te estimo. Mauricio Robés te estima, Lagos Bebel. Tú lo sabes. No te enojes. Pero no te dis vuelta a la chaqueta, porque vaya a perder la estimación de este humilde servidor que en una teta tiene a Álvaro Encini, demócrata cristiano, y en la otra teta tiene a Hugo Gutiérrez, comunista. Y también decir que, a mí me gustó mucho que sacó la palabra, habló con claridad meridiana, alguien con el que no estoy siempre de acuerdo, debo decirlo. Es que, creo que pensamos distinto, pensamos distinto, y es natural, incluso deseable, diría mi madre Florio María Augusto Rodríguez, que la gente piense distinto. Con él pienso distinto. ¿Quién es él? El profe, el marido de la profe Ana. La profe Ana, ¿no? ¿Así se llama? La profe Ana. El marido de la profe Ana. Ella le cortó el pelo hace poco, salió en las redes sociales. Con la cuarentena, le dijo, ¿en para qué le cortó el pelo? Pero en esto no puedo estar más de acuerdo con Daniel Matamala. ¿Qué dice? Digo el profe, el marido de la profe Ana, porque la profe Ana es Blanca Levine en la serie que yo le he recomendado. Es principiante. No, el reemplazante. El reemplazante. Siempre vivo con el nombre. Terminan antes, en todo caso, como talagante. Digo, venga, venga el reemplazante, venga la modelo y traigan un regalo. No, excelente la actuación de Blanca Levine. Excelente. La profe Ana. Y su pareja, su compañero es el de Anima Tamala, quien dice, Es interesante, muy inteligente el marido de la profe Ana, dice, a propósito de la votación en la Cámara de Diputados. Todos los mecanismos que habían marcado los límites de lo posible desde 1990 se opusieron. En la medida de la posible se opusieron. Todos ellos quedaron dinamitados. Y esto marca una nueva configuración del poder. La explicación estándar usted ya la ha leído en innumerables tuiteos, entrevistas y columnas. La gente es ignorante. Falta educación financiera, dicen los más elegantes. Y se dejó seducir por un proyecto armado por charlatanes y apoyado por populistas. Populistas. Esa palabreja que todo lo explica en Chile. Como sentenciaron economistas en un seminario de Moneda Assessment Management Around the World. No, esa ronda con lo greguillo. Este proyecto es, comillas, francamente estúpido. Cierro de comillas. Una, comillas, idiotez. Cierro de comillas. Eso dijo José Luis Daza. Daza. Que no tiene nada que ver con Mauricio Daza. De Ciudadano Inteligente. Brillante Mauricio Daza. José Luis Daza que dijo que era una idiotez. ¡Suicida! Porque el sistema AFP es uno de los más exitosos del mundo. Dijo Pablo Echeverría, pojávele. Aprobarlo nos convertirá en un país bananero. Como dijo el ministro de Economía. Hablando como un bananero. ¿Por qué todas esas advertencias no significan nada para el 83% de los chilenos que apoya el retiro? Y yo diría que un poco más, don Daniel Matamala. Pero bueno, esas son estadísticas. ¿Son todos ellos estúpidos? Se pregunta Daniel Matamala. ¿Suicidas a punto de destruir un sistema ejemplar? La respuesta es una historia de promesas rotas, dice Daniel. Comillas. Celebramos un sistema que ha funcionado y ha sido exitoso. Cierro de comillas. Festejaba en el 2002 el presidente Lagos Escobar. Yo le agregué Escobar para que no se confunda con el otro litro. Y sin duda fue exitoso en generar un mercado de capitales que permitió privatizar empresas públicas de electricidad, litio o azúcar. Y entregarlos con dinero de los trabajadores a AFP formadas por grandes grupos económicos como Vial, Luce, Angelini, Mate, Cruzat Larraín, Yarur. Secuencia virtuosa. Lo llamó José Piñera. También fue exitoso en entregar dinero para financiar campañas, como lo hicieron los Penta a través de la AFP Cuprum. Ahí andaba Pelegrina haciéndole propaganda. Y proveer de cómodos puestos de trabajo a políticos. Once ex ministros de la dictadura que creó la AFP pasaron a ser presidentes, directores o gerentes generales de ella. Luego sumaron a la concertación con políticos como la actual senadora Jimena. Ahora, ándate para el Rincón, que te van a mencionar, Jimena Rincón y los ex ministros, José Antonio Viera Gallo, Viera el Gallo, Jorge Marcial, muy marcial, Osvaldo Pucio, hoy el chico, un vecino acá al barrio Yungay, Hugo Lavados, que quedó muy sucio. Era lavado y quedó sucio. Durante estos 40 años los trabajadores creyeron dos promesas. Que el sistema les entregaría buenas pensiones, 100% de sus sueldos para el 2020 proyectado en la AFP y que los fondos les pertenecían. Cuando aprendieron que lo primero no ocurriría, el descontento estalló en las manifestaciones de no más AFP en el 2016. Cuatro años después, el sistema de AFP sigue intacto. Pero, traicionada la primera promesa y desesperados por la crisis, los chilenos ahora van por la segunda. Bueno, no voy a seguir leyendo. Se los recomiendo la crónica, el comentario del señor Daniel Matamala, la columna de Daniel Matamala, en el diario La Tercera, según te contendí. Y decir además que, en otro ángulo de la noticia, como se decía antiguamente, La pregunta de cuándo se registró el PIB de contagios en la región metropolitana, se dice que se produjo a fines de mayo y principios de junio. La leve mejoría, la leve mejoría, la moderada mejoría, como dice el ministro Pares. Pero en el resto del país la pandemia sigue avanzando. Con respecto a esto, hay que decir que en Antofagasta ya van 10.355 contagios, 236 en las últimas horas. En Tarapacá, 6.632 contagios, 124 nuevos. En Narica y Parinacota, 2.800 contagios, 81 son nuevos. Y según Ricardo Baeza, quien es un investigador senior del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, IMFD es la sigla, te lo digo por si a ti te interesa la sigla, Davor Mirich. Cuando te digan, la IMFD, te están diciendo el Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Y este señor Baeza, que es el jefe investigador, el investigador, el Ricardo Baeza Yates, investigador senior de este instituto, dice que Calama y sectores aledaños de la actividad minera como Iquique y Altospicio, más hacia el sur, en San Felipe de los Andes, necesita cuarentena ya, cuarentena ahora, para cortar la cadena de contagios. La nota simpática del día es que Canal 13 va a tener que pagarle 25 millones por perjuicios a un comerciante de Ponte Alto por el programa en su propia trampa del tío Emilio. Se la metieron a la casa y lo grabaron de manera subreacticia. Interesante, ¿eh? 25 panos, porque se la metió el tío Emilio a la pieza, a la casa, yo, tío Emilio, deja la cola, le grabas hasta las tetas a los hueones, te va, anda ahí con la cámara. Tío Emilio, 25 palos. Bueno, este, es un hecho sin presidente, amenaza, avanza una reforma constitucional, rechazada por el gobierno, la totalidad del empresariado y el consenso de la tecnocracia de derecha, centro o izquierda. El presidente de los empresarios habló del peor congreso desde la vuelta a la democracia. Claro, por supuesto, el presidente de los empresarios le gustaba más el congreso anterior, que estaba compuesto por cuatro personas. ¿Por qué vamos a decirle un nombre? Creo que se juntaban los martes. Y los martes, uno de los parlamentarios de este singular parlamento hablaba a la prensa. Eran los martes de Merino. Ahí ya le entregué un nombre. Ese parlamento era el ideal para el presidente de los empresarios, con menos hueveo, menos gasto y más eficiencia. Y este parlamento hoy día es el peor, el peor. Yo, el peor de todos, dice este parlamento actual. ¿Cómo votamos en favor de los trabajadores y en favor de los empresarios? Inexplicable. Bueno, mañana no tenemos transmisión. Mañana, 12 de julio, descansamos. Retomamos el día 13 de julio con la participación de don Francisco Suazo. ¿Estaba presente o no? Sí, 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 Francisco Suazo. Francisco Suazo viene nuevamente hablando de cultura. Los lunes son culturales. Y se anuncia desde ya la llegada de la viejita. La viejita también va a venir al programa. ¡Suelta a la viejita, pelado Face! El pelado Face Machines tiene a la viejita encerrada. La capturó, la secuestró y no la quiere soltar. Lo otro que quiero avisar es que, por favor, métanse a YouTube a ver las canciones nuevas de Mauricio Rodolés y los tucanes Cantú, el grupo de Valparaíso. Saludar al productor general de este disco, Martín León, quien fue junto a su compañera periodista Camila Olmos, fueron padres de una guagua. Saludarlos con cariño por este nuevo habitante que llega al planeta en pandemia, lo que es una señal de vida en un momento en que muere tanta gente. Y decir que están los temas San Pedro, quiero llorar, quiero que lo grabé con Francisco Sazo, no Suazo. Está el tema Dila Carmen, dedicado a la querida Carmen Herz, y compuesto con mi amigo Eric Merino Gutiérrez. Está el tema Son de Yungay, que está muy bueno para bailarlo en los días fríos, Son del barrio Yungay. Está el tema Padre Soltero, en el que yo hice la letra, y mi hijo Sebastián hizo la música y además lo canta él. Y viene luego otro tema, que es el Blues de Florencia, dedicado a mi hija Florencia, y que estará pronto en YouTube. Y lo otro que quiero anunciar, contarles a mis queridos y queridas integrantes de los talleres que estaba haciendo, talleres de poesía que estaba haciendo en el momento en que se desató la pandemia, a mediados de marzo, de que estoy retomando estos talleres y los voy a hacer los días 18, 19, 25 y 26 de julio, vía MIT, no vía Zoom, no, vía MIT. Algunos ya dieron señales de vida, la querida Gabriela Escuadrito dio señales de vida, el querido Iñaki Mendoza Chivirú, que leí textos de él la otra vez acá, poetas, los dos muy talentosos, de Daniela Pérez, Gallardo, me han llegado algunos, retroalimentación, feedback, con respecto a la invitación a que terminemos el taller. Y una vez que termine el taller, voy a anunciar desde ya, para que se vayan interesando, y escriban a mauriciorodolesproducciones.com voy a hacer tres tipos de talleres, para que se vayan ya inscribiendo, interesando. Uno es un taller de poesía, otro es un taller para aprender a hacer canciones. ¿Qué te ofrezco yo? ¿A qué hagas una canción? Vamos a tener ahí, no sé, cuatro sesiones de una hora, para que aprendas a hacer una canción y a hacer tu canción. Y me va a ayudar en esta tarea, el gran, ¿quién es él? ¿Y quién es él? Takurí, Tricot, Reyes, Abovich, el Taku, director musical de la banda Tucán Cantú. Vamos a hacer un taller para aprender a hacer canciones. Y los que ya componen canciones, y están descontentos con su canción, no la han terminado, no les gustó como les quedó el estribillo, en fin, vamos a instalar también un taller de reparación de canciones. Así como hay talleres de reparación de calzado, también hay talleres de reparación de canciones. Y eso lo vamos a instalar con Taku, todo a través del día Meet. Bueno, quiero saludar desde acá a un amigo. Este amigo tenía su educación básica incompleta cuando estábamos presos. él era un obrero de la construcción y me decía, ¿sabes, Redo? ¡Johan! Porque hablaba así con agua agua. ¡Johan! Voy a terminar la educación básica, la educación media, voy a entrar a estudiar la historia de la universidad y voy a escribir la historia de mi gremio, el gremio de la construcción. Y lo hizo el querido modesto, que en realidad es de signo Leo, no tiene nada de modesto, modesto Alfonso Murú Orguín. Un abrazo viejo por tu libro, por tu libro con la historia de los obreros de la construcción. Y él usa de epígrafe un poema del querido Bertolt Brecht. No lo voy a leer completo, porque es bastante extenso. No, no lo leo completo, qué hueá, si total Murú se lo merece. Él tiene un, en el epígrafe tiene un fragmento de esto, pero mira, este poema también me le comanillo al dedo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la historia y la riqueza de las sociedades humanas la crean los trabajadores y no el capital. Preguntas de un obrero que lee. Bertolt Brecht. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes a los bloques de piedra? ¿Y Babilonia, destruida tantas veces, quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la adorada línea vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles de la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, sólo tenía palacios para sus habitantes? ¿Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que al mar se la tragaba, los que se hundían, gritaban, llamando a sus esclavos? El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más? Federico II venció en la guerra de los siete años. ¿Quién venció? Además de él, buscaban ellos mismos una explicación. Lentamente. Perdón. Cada página, una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada diez años, un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias. Tantas preguntas. Y hay que sumar, creo yo, muy importantes las preguntas que hace Bertolt Brecht. No solamente a los trabajadores, sino que fundamentalmente a las trabajadoras, a las mujeres, la mitad invisible de la historia humana hasta el momento. Esto fue Redolés. Informa y comenta. Buenas noches.